Así, 10.46 en adelante, después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. El verso 50 dice, Bartimeo echó a un lado su capa, se levantó de un salto y se acercó a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. La traducción normal que conocemos dice, Señor, que reciba la vista, aquí está empleado un término que me llama mucho la atención y es, preguntó Jesús y el hombre contestó diciendo, mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver, Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado, y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús en el camino. Gracias a Dios. Qué bonito pasaje. Que el Señor nos hable esta noche, cuánto necesitamos que nos hable el Señor en esta noche. Aleluya. Bueno, gracias a Dios, tenga la bondad de sentarse. Algunas cositas así, aclaración de términos, aclaración de términos para cuando ya vayamos estemos bien familiarizados sobre qué estamos hablando. La palabra hijo en arameo es bar, y timeo es ciego. Entonces, este hombre se llamaba Bartimeo, quiere decir que se llama hijo del ciego. Quiere decir que su enfermedad es una enfermedad congénita. Su padre era ciego y ahora él es ciego también. Bien, ¿vemos eso? La palabra mirraví, o el término aparece aquí, mirraví. Existe una palabra hebrea que conocemos que es Adonai, ¿correcto? Que traduce para el español es Señor. Pero existe una palabra que es de esta misma raíz que es Adon. Y Adon es mi Señor, mi Maestro o mi Amo. Y ese es el término, igual para el español, en el español traduce igual Señor, decir la traducción. Pero en el hebreo sí cambia. De Adonai a mi Señor o mi Maestro, en fin. Entonces, aquí el ciego dice, mi rabí, mi maestro, es decir, mi Adon, al decir, para el español sigue siendo, traduciéndose igual Señor, pero la diferencia se ve en el hebreo. Y aquí es mi Adon, que es mi Maestro o mi Señor. Amén. Entonces, esos términos quería... Bien. Quiero hablar esta tarde sobre la decisión. Para todas las cosas se requiere una férrea decisión. Disculpen que uso un término, eso sí, en el mejor sentido de la palabra, agresivo, hay que ser agresivos. Amén. En el mejor sentido de la palabra. Se requiere ese arrojo, esa agresividad para lograr las cosas en Dios. Algunas personas viven familiarizados tanto con su problema, que ellos mismos se han hecho una barrera para que Dios no obre en sus vidas. Alguien dice, tan conforme, dice, sí, yo estoy enfermo, pero, bueno, ahí estoy esperando, ahí verá el Señor cuando me sana. Esa persona no recibirá nada. ¿Y usted qué? ¿Cómo va en su vida espiritual? Pues, ay, estoy esperando, a ver cuando el Señor me toca y entonces avivo mi vida espiritual y vuelvo a ser como en otro tiempo. Pues no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, son personas que se quedan en sus limitaciones y en una fe llena de tremenda pobreza. Pero las personas que reciben de Dios son personas que con decisión, con arrojo, acuden a Jesús. ¿Qué tal aquella mujer que tenía su hija endemoniada y se hubiera cruzado diciendo, pues, ahí verá el Señor cuando la sana. Ahí se la dejo al Señor. ¿Habría sido sanada alguna vez? Ahí se habría quedado. Ahí tengo a mi hijo, él es drogadicto, él está perdido, pero ahí verá el Señor cuando trata con él. ¿Va a pasar algo? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Aquella mujer con su hija endemoniada, por encima de todos los obstáculos y las limitaciones que tenía en su momento, ella con arrojo fue a Jesús. Jesús le dice, mujeres, que no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros, pero aún eso no la detiene. Y sigue con su arrojo diciendo, aún los perros comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Alabanzas a Dios. Se requiere ese arrojo cuando Jesús la ve actuar así. Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se ha hecho así como creíste. Y en ese mismo instante, su hija fue liberada del demonio. Pero se requiere esa agresividad. Alabanzas a Dios. ¿Qué tal aquella mujer que padece flujo de sangre? Dice, sí, yo estoy enferma, pero... Pero es que no, no, el asunto está muy difícil. Toda esa multitud que rodea a Jesús, ¿cuándo llego yo a Él? Para colmo, si me descubren y saben mi enfermedad, ahí me meto en problemas. ¿Saben el problema que me meto a la hora que me descubran? Que una persona con una enfermedad de estas que la ley había dicho que eran inmundas o que toda persona que tuviese algún flujo era inmundo. Se imagina esta mujer y los inmundos tenían que estar lejos del resto de demás, aislados del resto de las personas. Pero ella tuvo ese arrojo. Alabanzas a Dios. Ella no pensó en los problemas que puede tener, en las afrentas y las vergüenzas que puede sufrir. Ella dijo, si tan solo toco el borde de su manto, yo seré salva. Alabanzas a Dios. Solo piensa en el resultado final. Todo lo demás lo hace a un lado. Solo está pensando que esa es su oportunidad y no la puede dejar pasar. Es hoy o nunca. Alabanzas a Dios. Y ella prefirió que fuera hoy. Alabanzas a Dios. Pero se requiere esa decisión. Alabanzas a Dios. Aquel hombre italiano que tenía su siervo enfermo. Él fue a Jesús. Le dice que tenga compasión de su siervo que está gravemente enfermo. Jesús dice, yo iré y le sanaré. Pero él como gentil sabía que no estaba bien. Que un judío no, no entraría a la casa de un gentil. Esa era la tradición. Y entonces por eso el hombre dice, yo no soy digno. Mira que yo soy un gentil, yo no soy un judío. Yo no soy digno que entre bajo mi techo. Pero di la palabra. Di la palabra. Y mi siervo sanará. Alabanzas a Dios. El hombre tiene toda esa fe. Tiene toda esa confianza. Él no se ponía a pensar y bueno, ahora tengo problemas. Pero mira. Si hubiera puesto a pensar señores que es un problema. Tú eres judío, yo soy gentil, no puedes entrar a mi casa. Y mi siervo no está aquí. Pero él no piensa en eso. Él piensa que Jesús puede sanarlo ahora mismo. Basta su palabra. Sabe que el poder, sabe que la palabra de Jesús tiene tal poder. Que no hay nada que lo limite. No sé cuánto sabía este hombre de Jesús. Pero él sabe que esa palabra de Jesús es la única que tiene poder en todo el universo. Pues por esa palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Alabanzas a Dios. Tiene tanto poder que dijo sea hecha a la luz y fue la luz. Tremendo poder tiene esa palabra. Alabanzas a Dios en Mateo 8.16 Una tarde en la casa de Pedro allí en Capernaum. Después de sanar a la suegra de este. Trajeron muchos enfermos y endemoniados. Y dice que los sanó a todos. Jesús echó fuera a los demonios con solo su palabra. Los endemoniados lo oyeron hablar y los demonios salieron corriendo. Las personas enfermas lo oyeron hablar y su enfermedad se fue. Es que su palabra es tan inmensa, tan gloriosa, tan poderosa. Aleluya. Que extraordinario es cuando Jesús habla. Aquí, en este pasaje que tenemos. Está este hombre. No tiene un problema de ayer. Es un problema crónico. Como ya vimos. Trae una herencia. Su padre era un ciego. Y la misma enfermedad que padeció su padre, ahora la sufre él también. No podía ver. Pero los ciegos, las personas invidentes, desarrollan sus otros sentidos al máximo. El oído, por ejemplo. Él oyó desde muy lejos la multitud. Y por eso está preguntando a todos los que siente cerca. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Hasta que alguien le dice. Se trata de Jesús de Nazaret. Cuando él oyó que era Jesús de Nazaret. Nazaret hace uso de otro recurso que tiene. No tiene visión. Pero tiene una voz. Que retumba. Alabanzas a Dios. Por eso comenzó a dar gritos. Comenzó a gritar y a decir. Jesús, hijo de David. Socórreme. Eso no se podía decir. Los romanos. Israel, para aquel entonces, como saben, estábamos en dominio de los romanos. Y los romanos prohibían a cualquier pueblo conquistado que mencionaran a algún rey de su pasado o de sus antepasados. Y si alguien hacía eso, podía ser condenado a muerte por traición al imperio. Entonces, cuando la multitud oye a este hombre, gritando, Jesús, hijo de David. Y David había sido el gran rey de Israel. La gente dice, este hombre, aparte de ciego, ahora se mete en un problema legal con el imperio. Y se hace matar. Entonces le dicen, cállate. No puedes gritar eso. No puedes decir eso. Pero el hombre no le importa que lo manden callar. Ni los problemas legales en los que se pueda meter. Él sigue gritando aún más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su voz llegó hasta los oídos de Jesús. Y Jesús le dijo, dice a la gente, díganle. Díganle a ese ciego, a la persona que me está llamando, que venga. Alabanzas a Dios. Ahora la gente que estaba a su alrededor, los que antes le habían dicho que callara. Ahora le dicen, anímate. Alabanzas a Dios. Ten ánimo, dice otra versión. Ahora los que antes lo apahullaban, ahora le gritan que tenga ánimo. Alabanzas a Dios. ¿Sabe que una de las primeras cosas? Los primeros efectos de una enfermedad prolongada es que bajan la autoestima. Finalmente la persona dice, no, esto ya no tiene solución. Y su ánimo se baja. Pero ahora las personas que están a su alrededor le dicen, ten ánimo, levanta tu ánimo. Ahora Jesús te está llamando. Y si Él te está llamando, es tu oportunidad. Esa es tu oportunidad. Alabanzas a Dios. Pero será que Jesús llamó ayer y será que ya no vuelve a llamar. No, yo también oí su voz llamando. A mí también me llamó Él. ¿A cuántos ha llamado Él? ¿Y cuántos le hemos contestado a Jesús positivamente? Sí, Señor. Hasta el más grande blasfemo de los primeros años del cristianismo, cuando Jesús lo llamó. Él dijo, no fui rebelde a la visión celestial. Postrado en tierra, hechos 9, 6, le dijo al Señor estas palabras. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. Jesús está aquí, es el mismo. Él es el mismo que está aquí. Alabanzas a Dios. ¿Cuánto necesitan un toque especial en esta hora de Jesús? Levante su mano ahí y dígale Señor, yo necesito un toque de ti. De verdad te necesito, Jesús. Ahora, con mucha atención vamos a mirar lo que el ciego hace y dice y lo que Jesús responde. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron. Vamos, Él te llama. Bartimeo echó de un tirón a un lado su capa. La capa era el distintivo de los ciegos. Tenía unos vivos colores para que toda la gente supiera que era una invidente. Pero el hombre cuando escucha a la gente que le dice que tenga ánimo, que Jesús lo está llamando. Mire su fe, mire su arrojo. Él dijo hasta aquí esta capa. Ya no voy a necesitar de aquí en adelante, un solo día, esta capa de ciego. Por eso tiró su capa. Aunque todavía no ha recibido la vista, Él cree que ya su problema terminó. Por eso arrojó su capa. Y enseguida de un salto, dice aquí, esta versión dice, nueva versión viviente, es la que estoy leyendo. Dice, se levantó y de un salto, saltó. A pesar de su invidencia, orientado por la voz que escuchó, dio un salto y cayó a los pies de Jesús. Jesús, alabanzas a Dios, ¿no es extraordinario eso? Y se acercó a Jesús. Escuche ahora esto, el verso 51. La versión normal del 60 dice, que Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? En esta traducción dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Alabanzas a Dios. Eso revela la tremenda disposición que Jesús tiene para socorrer a aquella persona que con fe, con necesidad se acerca a Él. Alabanzas a Dios. ¿Ustedes recuerdan que eso siempre es la actitud de Jesús en todas las veces? ¿Ustedes recuerdan el caso de un leproso? De Mateo 8. Que el leproso le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Recuerdan lo que contestó Jesús? Hay una disposición en Jesús. Quiero, quiero, se limpio. Alabanzas a Dios. ¿Recuerdan lo que hizo con aquel paralítico de San Juan 5? Ese que llevaba 38 años ahí, postrado, esperando que un ángel descendiera y removiera el agua de aquel lugar. Y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Oiga la pregunta de Jesús, ¿quieres ser sano? Alabanzas a Dios. ¿Quieres ser sano? Él tiene esa disposición siempre. ¿Y Él está aquí en esta hora? ¿Qué quieres que haga por ti? Señor. Son tantas cosas, es decir, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras que yo haga por ti. Estoy dispuesto a hacerlo, es lo que Jesús está diciendo. Tal vez alguien le dirá, Señor, que sanes mi matrimonio que está herido de muerte. Que sanes mi vida espiritual, que estoy al bordo, a las puertas del fracaso espiritual. Que sanes mi fe. Que estoy a punto de resbalarme tras alguna herejía. Jesús, lo único que está diciendo es, estoy dispuesto a hacer por ti lo que tú necesites. Solo dime que quieres que haga por ti. Solo háblame, ¿qué quieres que haga yo por ti? Solo pídeme, ¿qué quieres que haga yo por ti? Alabanzas a Dios, solo atrévete a hablarme. ¿Por qué no te atreves a hablarme y me dices realmente lo que tú necesitas? Aleluya. Tú tienes identificado cuál es el problema que te está afectando. ¿Qué quieres que yo haga por ti ahora? Aleluya. Que sane tu corazón que hace tiempo se volvió duro como una piedra e insensible. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Su palabra poderosa está corriendo aquí en este lugar. Él nos está hablando ahora a nosotros. Aquí no está ahora Martimeo, pero sí estoy yo. Cuántos conmigo tienen una tremenda necesidad hoy. Cuántos le quieren decir a Jesús cuál es su necesidad. Les voy a rogar que estén de pie. Y el que quiera venir a este lugar y aquí, a los pies de Jesús, decirle Señor. Señor, yo también como aquel hombre, tengo una inmensa necesidad hoy. Y sé que esta es mi oportunidad. Sé que este es mi día. Sé que este es mi momento. Sé que es ahora. Yo necesito, Señor, tu respuesta ahora. Yo necesito ese toque tuyo ahora, Jesús. Yo necesito esa obra suya en mi vida ahora. Yo necesito esa intervención poderosa. De su Espíritu Santo ahora en mi vida. Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo obre en mi vida, que tu poder me toque. Que sanes mi vida, que sanes mi hogar, que sanes mi matrimonio, que sanes mi cuerpo, que sanes mi alma. Pues para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Jesús, nada imposible para ti. Aleluya.